Este fin de semana recorremos la planta baja de Hipergoli, que a través de estas imágenes adelante el inicio del ciclo lectivo 2019. Abrimos el catálogo mostrándole la variedad de mochilas y morrales para todos los niveles educativos, jardineros, primarios, secundarios y universitarios. Texturas, colores, luces LED y diseños ultramodernos que se reflejan en estas imágenes. Empezamos a cargar las mochilas con cuadernos y repuestos de Rivadavia y Éxito, cuadernos de tapas blandas y duras, los del clásico forro araña, rayados y cuadriculados y todas las opciones que se adaptan a los pedidos de útiles de los diferentes establecimientos educativos. Nos detenemos en las góndolas de las carpetas con versiones para todos los gustos, desde los modelos con cierres, pasando por las de tapas vinílicas con motivos de fantasía muy actuales, también de tendencias vintage y las que exhiben mandalas. Hay de dibujo con tapas apaisadas y versiones para todos los usos y los separadores para cada una de ellas. Las listas de útiles de los jardineros incluyen blocs de dibujos Leonardo y el Nene, además de papeles afiches, crepes, todas las opciones de goma eva y cartón corrugado, témperas y acuarelas, plásticolas blancas transparentes y de colores. Al momento de armar una buena cartuchera o canopla, no pueden faltar lápices negros y de colores, cortos y largos, marcadores, resaltadores, viromes, bolígrafos, borradores, sacapuntas, entre otros ítems indispensables. Como siempre le decimos, una visita con tiempo permite apreciar el surtido, comparar precios y aprovechar las promociones vigentes. Con tarjeta naranja y seis cuotas todos los días. De jueves a sábado, ahora 12 y con locred, tres y seis pagos todos los días. Hasta la próxima semana.